este es el programa personal de este canal, entrevistas, datos de interés, en Lucho Quirós presenta tenemos un invitado bastante entrañable, bastante especial él es técnico electromecánico radioaficionado, piloto de avión particular y varias cosas más además es un protagonista muy particular dentro de sí mismo de la historia de supervivencia de los Andes. Estamos hablando de alguien conocido como el gringo Volati, Horacio Volati. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿cómo te va Lucho? Un placer y gracias ahí por la por invitarme a formar del staff este que te vengo siguiendo y bueno han pasado figuras terribles acá y yo como que soy la perlita por ahí que no que no correspondería pero bueno te agradezco, te agradezco amigo. La verdad que muy agradecido. Yo creo que sí corresponde porque eres una persona que tiene conocimientos pero que no se trata de aquella persona que tiene conocimientos que llamamos para conversar con ella sobre el tema de acuerdo a lo que pueda conocer por la información que se da en los medios sino de alguien que ha estado in situ en el lugar que ha seguido el tema de accidentes de aviación a lo largo del tiempo, que conoce de radio en general, que conoce de radio aficionados o sea de lo que es el manejo de estas frecuencias etcétera y que también ha conocido a otras personas involucradas dentro de esta historia icónica de la humanidad como los propios supervivientes también. Así es que Horacio, creo que tienes más de una credencial para que podamos conversar del tema contigo. Así que te agradezco el tiempo que nos das. No, por favor, agradecido soy yo como te dije y bueno, un placer, un placer y me das oportunidad de saludar a muchos amigos que nos conocemos por el hecho este que marcó tanta tragedia en la humanidad, ¿no? Así es. Así que gracias. No, gracias a ti. Bueno, eso sin mencionar los dos libros que has escrito, uno que tiene referencia a lo que son precisamente las tragedias de aeronavegación y el otro que tiene que ver con el tema meteorológico, etcétera, precisamente del accidente de los Andes, ¿no? Que se llama Parámetros, este segundo libro. El primero, déjame ver el nombre, que se me fue, Brillos de las Montañas, ¿verdad? Brillos de las Montañas. Exacto. Brillos de las Montañas. Excelente. Entonces tenemos a una persona que conoce mucho, mucho de este asunto, y hemos hablado un poco sobre esto en redes sociales, hemos hablado antes de empezar, pero me gustaría primero empezar con algo, ¿no? Que tiene que ver con cómo te tocó esta historia, cómo llegaste a tener tu historia dentro de esta historia. Bueno, a ver, la historia mía es casi nacida en el momento, porque yo tenía 10 años, me acuerdo, y no me borro la imagen de haber visto el día del rescate en el año 72, en diciembre, próximo a Navidad, en un viejo televisor blanco y negro que tenía a mi familia en la cocina, con mi viejo, más que nada, porque mi viejo también se apegó bastante a seguir esta historia. Entonces, ¿viste? Siendo niño, uno ya como que empieza a acumular en la mochila sueños o cosas por hacer cuando uno sea más grande. Entonces, el ser piloto y después llegar hasta el lugar, soñaba con algún día estar en el lugar donde había pasado esa tragedia, ¿viste? Y bueno, hasta que llegó el día, llegó el día en el año 97, la primera vez que subo al valle, fui dos días, en dos días fui, que fue una locura, me acuerdo, porque por lo general se hace en el tres, cuando uno realmente amaba la historia, o sea, que uno la tenía adentro por algo, o sea, metida por algo, no por comercio, no por ninguna historia de medirse, a ver si uno puede llegar al mismo lugar donde estuvieron los sobrevivientes, etcétera, etcétera. Bueno, yo recuerdo que ese día subimos por la ruta que supuestamente había visto Canesa, que era la que iba a la mina de Sominar, y sobre la margen del río Atuel, estaban todos los puesteros, y fuimos, no te digo uno por uno, porque algunos seguro que nos pasó por de largo, pero íbamos y preguntaban, ¿usted no puede llevar al avión, no usted conoce? Y bueno, así fue, ¿viste? Y hasta que llegamos arriba, bien arriba, donde estaban los Araya, que era el que está casi enfrente, donde está el estuario del lágrima, más arriba, Araya nos dijo que no tampoco, y más arriba estaban los Ibarra, y me dice, ¿quieren ir ahora? Y era más, que encima habíamos llegado como a las cinco de la tarde, era una locura, y sí, estábamos desesperados, queríamos ir con tres amigos más, éramos tres en total, y le digo, ¿hay posibilidades? Sí, sí, me dice, preparamos los caballos, y dice, en una hora salimos, listo, vamos. Entonces, los Ibarra, me acuerdo que el arriero se llamaba Nicanor, no me olvido más, un barudito, y ensillaron los, eran como cinco hermanos, ensillaron los caballos, y bueno, nos fuimos desde las cinco de la tarde, seis de la tarde, llegamos casi de noche al Barroso, que es el lugar donde voy a hacer la primer parada, y ahí hicimos noche y al otro día subimos el avión, estuvimos en el avión, hicimos toda la recorrida ahí, la primera vez que iba, imagínate, emocionadísimo total, y de vuelta, en vez de parar en el Barroso, volvimos hasta el río Atuel, imagínate, fue una locura, subir hasta el avión y volver después todo el trayecto completo hasta el Atuel. Pero bueno, llegamos doblados de los dolores, de las monturas que no eran las adecuadas, pero, viste, el saber que habíamos estado en ese lugar donde se ofrendó la vida, se homenajeó todo lo que uno pueda imaginar como ser humano, haber estado ahí, para mí fue tocar el cielo con las manos, nunca más me despegué de la historia, Lucho. Así que bueno, de ahí empezó toda esta carrera, este periplo de, 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 después de, dije, ¿por qué no conocerlos a ellos? Entonces, me hicieron una nota en una revista, Antonio Vicentín fue, fíjate, justo ese día había estado acá en Mendoza, había ido al Valle, y lee el artículo, y donde yo pongo así como por lo corolario de la, de mi aventura, que mi sueño sería completarlo conociendo a alguno de los sobrevivientes. Entonces, escribe Antonio Vicentín a la revista y pide mis datos, mis teléfonos. Bueno, ahí nace la primer, el primer contacto con Antonio. Así que, iba tocando el cielo con las manos de a poquito, viste. Pero bueno, fue maravilloso. Esto te lo cuento como, como un apasionado de la historia, te lo cuento como lo que viví. Eh, uno ahí arriba, yo escuché que vos todavía no has ido, pero tenés que ir ahí, te conectás con todo lo que vos creés que es imposible, eh, con gente que se te ha ido, con amigos que has perdido, eh, estar ahí es, es terrible, es terrible de motivo. Eh, uno de los viajes me tocó subir con el hijo de Alejandro, de Carlos Roque, el mecánico. Eh, lo acompañamos, Alejandro, no te das idea lo que fue eso, acompañarlo, Alejandro, terriblemente emotivo, eh, los abrazos, las lágrimas, eh, qué sé yo, imagínate todo lo que puede pasar ahí a la, de día, después de la noche se nos ocurrió subir a la cruz, eh, sin luz, con un par de amigos, viste, fue como la, 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 la expedición nocturna. Eh, subimos, había un viento infernal, cuando llegamos a la cruz, se acabó el viento, se paró el viento, yo digo, ¿cómo puede ser? Y, 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 si, una, una calma, y veíamos en el norte, relámpagos, truenos, viste, alguna tormenta que se avecinaba, vaya a ser. Pero bueno, eh, ese fue otro momento emotivo del viaje. Y después los otros viajes míos fueron a nivel investigativo, viste, subir el filo de la montaña, ver la, las hélices, el tobogán de arriba, eh, bueno, eh, subir ese tobogán en la última parte es terrible, porque se te pone en menos de 45 grados de inclinación, y bueno, ya lo ha escuchado a Peña, que él, en la parte montañista, es un magnífico, viste, yo soy, me gusta, he hecho muchas cosas, pero no al nivel de él, pero, viste, eh, sé que tiene un grado de dificultad bastante apreciable lo que es llegar al filo donde golpeó el avión. Estar ahí arriba, ver a dónde, dónde pudo haber pegado, imaginarse el vuelo, todas esas cosas, creo que son, son muy emotivas, muy emotivas, Lucho. Me imagino que las emociones son diferentes, estar en la cruz, que estar en el lugar en donde sabemos que estuvo el fuselaje, o aproximadamente, que estar ahí arriba, en donde todo comenzó, me refiero, toda la historia, toda esa parte de la historia, ya de sobrevivencia primero, después de supervivencia comenzó con ese, ese crash, ¿no? Ese golpe en ese collado, ¿no? de la montaña. Son emociones muy distintas, ¿no? Horacio, alguien me dijo por ahí de que el hombre en esa parte de la montaña es quien tiene que ser, o es quien es, en lugar de ser lo que abajo es. ¿Qué tan cierto lo sentiste al estar ahí arriba? Y sí, es así, vos ahí descubrís lo que sos, y descubrís, ahí como lo dijiste vos, pero yo te lo describo como, descubrís tus debilidades, tu debilidad en el sentido de la sensibilidad tuya, porque viste, hay veces que uno dice, soy fuerte, voy a aguantar, pero yo te, mirá, la segunda vez que fui al valle, íbamos con varios amigos, y viste, cuando vos vas en grupo, vas en un ambiente de medio festividad, medio de alegría, y cuando vos vas llegando a la cruz, te empezás a callar, o sea, como que hay algo que te aprieta, viste, adentro y te dice, loco, esto ahora es otra parte de tu vida, disfrutalo, aprende a sentir el silencio, conectate con Dios, si sos católico, porque yo soy católico a mi forma, creo en Dios, en la Virgen, y sentís a tus abuelos, que no los tenés, las voces de algún amigo que perdiste, es fuerte, es fuerte, pero realmente te invade algo ahí, imagínate que hay 29 almas, 28, bueno, este barrio no sabe que lo bajaron, pero que pululan ahí, yo sé que están ahí, o sea, hay parte de su esencia, armamos las carpas, yo me acuerdo, yo en el 2007 volví con mi familia, después de 10 años, de la primera vez que subí al valle, y yo a la noche escuchaba, vos vas a decir, vos estás, o sea, como un delirio, yo te juro que escuchaba gente que caminaba afuera, o sea, paso, o sea, piedritas que vos decís, la pisó alguien, o sea, no era un ruido, viste, aparte de los ruidos del agua que puede destilar por las grietas en el glaciar, o que vos ves que hay algo que puede estar manejando los ruidos ahí, pero hay ruidos que se sienten como que ahí están, o sea, como que están las almas de ellos, por eso te digo, es un lugar que te impacta a nivel humano muy fuerte, muy fuerte, y yo aconsejo a la gente que va, que vayan y disfruten eso, pero que lo disfruten a nivel espiritual, porque es muy, muy alto estar ahí en ese lugar donde pasó tanto, viste, tanto dolor, tanta, tanta desgracia, tantas cosas, ¿no? Yo te entiendo esto, pero yo he conversado con montañistas, esto antes de pasar ya a otro tema, y me dicen, la montaña no es para todos, en este caso, este lugar sí es para todos. La montaña es cierto, no es para todos, aparte tenés que estar preparado para la montaña, tenés que saber algo de montaña, tenés que pedir permiso a la montaña cuando entras, que gente no conoce, no quiero herir a nadie, pero bueno, hay mucha gente que va a lugares, por ejemplo, de alta espiritualidad, como es esto, y realmente no van con la cabeza programada para lo que van a vivir, pero es un tema que sí, la montaña no es para cualquiera, no, eso es lógico, tenés que tener un poco de conexión, viste, a eso, es un tema, es un hobby, no sé, humano, desafío, bueno, viste lo que es el montañismo, cuando haces algo de montaña, más que nada vas porque vas midiéndote, o vas por desafío, por sueños, por cumplir, pero bueno, acá hay otra historia, acá uno va en busca de esa espiritualidad, de ese mensaje que vos sabés que está, pero vos ahí lo recibís de otra forma, eso es lo que yo vi ahí, lo que sentí ahí, y cuando volví con mi familia a estar con mi señora, mi hija más chica, de 13 años, y verla llorar a mi hija, te cuento y me emociono, es fuerte, es fuerte, amigo. Claro, claro. Sí, o sea, te toca en algún momento y de alguna forma, ¿no? Hay alguna fibra que conecta con la montaña, que conecta con algo que no sabes qué es, y tienes que decir es espiritual porque va hasta lo más profundo de ti, entonces sientes que te toca más allá del corazón y de la mente, ¿no? No lo puedes explicar, pero sí lo puedes sentir. Exacto. Sí, lo comprendo, sí. Yo quiero conversar contigo de varias cosas, pero una de ellas creo que es muy importante y me trae a colación tu libro Parámetros, y tiene que ver con las condiciones meteorológicas del día del vuelo fatídico, ese viernes 13 de octubre del 72. Para muchos, la tripulación hizo bien en salir, por lo que hablaron ellos con la otra tripulación del DC-3 que aterrizó en el aeropuerto de Mendoza, y era un avión, según se describió, destartalado, digamos, ya era muy antiguo en ese tiempo. Sí, era un avión. Claro, y dijeron que el paso estaba normal y ellos habían hecho la ruta directa de Santiago a Mendoza, que era el plan original del Fairchild, ir directamente de Uruguay y cruzar directo a Santiago, siempre y cuando las condiciones estuvieran buenas. Jueves 12, se dan cuenta que eso no iba a suceder y aterrizan en Mendoza. Bueno, no sé Horacio, si tú puedes hacer una línea de tiempo de esas circunstancias y también señalar y hablar acerca de esas condiciones meteorológicas, de acuerdo a toda la información que tú también has podido recabar sobre este hecho, para que todos podamos enterarnos un poco más de cómo fueron las circunstancias en ese momento. Fíjate que el tema meteorológico era un tema de consideración y realmente no fue evaluado como correspondía. Y bueno, ahí el tema de que el avión sale fue más que nada por la presión que tenía de la gente que estaba en el pasaje un día de atraso, el avión que llegaba, y bueno, tuve la posibilidad de hablar con la gente de la cuarta brigada, que antes era la parte militar, donde sale despachado el Fairchild, donde llega y sale, el 12 de octubre. Bueno, ellos fueron los que a mí me pasaron parte de lo que era la cronología evolutiva del metar, de los metares, son del tiempo por día, por hora, y después tuve la posibilidad de hablar con Nilo González, que era el meteorólogo de la cuarta brigada del año 72, y me dijeron, mirá, el avión no tendría que haber salido, así cortito, me dicen, no estaban las condiciones climáticas, habían vientos bastante considerables, nubosidad y tormentas muy variables en la zona, donde entraban ya casi a la altura de planchón, más que nada, entonces el consejo que les daban que no salieran, pero bueno, Ferradas me imagino que bajo, no sé si presión o mandatos de sus superiores, porque siendo militares ellos tienen que responder a la cúpula en jerarquía, entonces les tienen que haber dicho, tienen que salir sí o sí, y bueno, pasó lo que pasó, después, bueno, la parte del error de navegación y todo eso, que es lo que más se considera en el vuelo ese, después del paso a planchón, pero bueno, no sé qué es lo que más te puedo aclarar sobre el tema de, decime. Mira, es que es claro lo que tú has dicho, la recomendación fue que no salieran, ¿cuáles eran esas condiciones? Y si es que esas condiciones en realidad llegaron a incidir en los errores tomados por la tripulación estando en vuelo. A ver, acá hay un tema de que vos tenés un informe y viste que ellos dicen que habían vientos muy altos en la zona, que tenían vientos laterales, de costado, bueno, que te van derivando el avión, te sacan de rumbo, bueno, eso es todo muy posible, pero si vos haces un análisis de lo que era el vuelo y lo analizás por los reportes de radio que hizo el Farchil a la Cuarta Brigada Aérea y después a la Torre de Control de Chile, vos ves que ellos salen de Mendoza, llegan a Chilecito, que es la lina, la G-17, que es la que te lleva hasta Curicó, en Chilecito ellos reportan el cruce, o sea, el bloqueo, se llama bloqueo cuando vos pasás por la vertical del lugar donde vos hiciste la navegación, la reportan en tiempo y forma, a lo mejor con una diferencia de un minuto, dos minutos, el avión sigue hacia Malargue, en Malargue lo mismo, llegan en tiempo y forma, sin problemas de horario, o sea, no tienen problemas de vuelo, comunican eso a, o sea, el bloqueo a la Torre de Mendoza, la Torre de Mendoza dice, bueno, comuníquese en el Paso Planchón, comunican en Paso Planchón, llegan al Paso Planchón, y acá hay algunas cosas que a lo mejor está bueno que lo entendamos, todas estas comunicaciones se hacen en VHF, que es el sistema que tiene el avión normalmente en uso, que es el de propagación de línea directa, que vos tenés que tener altura en el avión, o la Torre, en este caso el avión es el que tiene altura, y ellos comunican en VHF hacia la Torre, que es la que mantiene la comunicación del vuelo. Entonces, desde Malargue hasta Paso Planchón, ellos ya se quedan sin cobertura en VHF, entonces acá, ¿qué es lo que descubrimos? Que la comunicación ya se hace en HF, en la frecuencia de 8.826 kHz. La frecuencia de HF es un sistema que sale por rebote de atmósfera, va saltando, o sea, va picando según la longitud de onda, y llega a la base, o sea, a la terminal, que en este caso era el ATC de control Plumerillo. Entonces, hasta Planchón, Mendoza, está perfectamente notificado y está todo bien, en los tiempos creo que habían dos, tres minutos de diferencia con lo que había reportado en el plan de vuelo, entonces ya Mendoza, al terminar Planchón, lo deriva a que se comunique con la Torre de Chile. Entonces, vuelven al VHF en el Farchil, comunican con la frecuencia de Chile de la Torre, y pasa lo que sabemos, que a los tres minutos ellos vuelven a comunicar de que estaban sobre Curicó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que yo entiendo? Al no advertir la Torre de Chile de que había un, o sea, que se había hecho una comunicación en tres minutos de dos lugares donde tendrían que haber transcurrido 15 minutos, el torrista lo autoriza a virar y descender. Entonces, ellos giran hacia el norte, entran por el Cañadón, a donde ellos se estrellan después en el final, pero el problema es que ellos tienen que vienen con la altura normal de vuelo, que vamos todo bien hasta ahí, hasta que lo agarran las dos descendentes que lo dejan al nivel de la salida del escote donde ellos se estrellan. Que si ellos no hubieran tenido esas dos descendentes, ellos cruzan, y después tienen el giro allá abajo e interceptan el radial de Santiago y se van directamente chicaneando toda esa parte que era de Paso Planchón hasta Curicó. No sé si más o menos vamos bien, se entiende lo que yo analizo, es lo que yo creo. Si ellos no hubieran tenido esas dos corrientes descendentes que lo dejan a bajo nivel, ellos pasan, interceptan después Santiago y llegan perfectamente, pero la legalidad del vuelo la hacen con la radio ellos, o sea, lo hacen entrar al torrista de Chile en la picardía de haber cortado. Es como si vos vas a tu casa y tenés la calle cortada y vos decís, bueno, me voy por acá, dos cuadras por acá, hago una por arriba y después engancho la mía de vuelta, entonces me vuelvo. Bueno, eso es lo que yo creo que pasó ahí. Es lo que Horacio, disculpa que te interrumpa, pensé que no ibas a seguir explicando, es lo que se habla, que hubo un corte de camino, entre comillas, un corte de aerovía, que era en diagonal, y retomabas ya por la zona cercana al aeropuerto el Plumerillo y terminabas la aproximación allí, aterrizabas. Es lo que se presupone, que de repente ellos lo que han hecho es tomar ese atajo y lo tomaron mal. Eso básicamente por un lado, pero antes de que me respondas lo que te iba a decir, para que se comprenda lo que hablaste hace unos minutos, ellos igual, si hubieran entrado como entraron y no hubieran tenido la corriente de aire descendente, que fue fuerte y que ellos aparentemente no se percataron de esa corriente de aire, hubieran cruzado esa zona en donde estuvieron y donde se estrellaron, corrigiendo el rumbo y hubieran aterrizado igual. Pero es que ellos, las dos descendentes que tienen del vuelo, lo dejan con un nivel bajo de nivel de altura. Entonces, ese es el problema que ellos tienen, porque si ellos no hubieran tenido esas dos descendentes, ellos con el nivel que es flight level 160, o sea, 16.000 pies, ellos cruzaban perfectamente. Ahora, vos me vas a preguntar por qué no giraron con otro ángulo y giraron hacia el norte tan cerrado y vos decís, o sea, si vos ves la carta aeronáutica y ellos abrían más el ángulo donde ellos, primero que el tipo, o sea, perdón, Ferrada ya sabía de que ahí había un cañadón donde él podía entrar con el avión. Segundo, si él abría más el ángulo de viraje, iba derecho al tinguirica, entonces no podía abrirse más en ángulo. Tenía que entrar sí o sí por ahí y ya te digo, y repito, ahí lo que a ellos les falla es las dos descendentes que lo dejan a nivel de la salida que es donde ellos no se estrellan, que golpean, porque estrellarse no se estrellan, o sea, entra el avión e impactan con la, casi, casi entrando en pérdida con la panza al avión y bueno, ahí pasa todo lo que conocemos, la cola y todo eso. Pero eso es lo que yo pienso y la legalización de la radio, o sea, al transferir de Argentina hacia Chile, legalmente, si a vos te están dando y lo reporta la cuarta brigada, lo reporta, dice, hasta que nosotros derivamos a Chile, el vuelo se venía haciendo correctamente, entonces vos me vas a preguntar por qué no llegaron a Curicó o por qué se hizo eso y vos me vas a decir, bueno, pero habían vientos, había mal tiempo, había corrientes oblicuas que derivaron el vuelo, bien, está todo perfecto, te parecen 100 kilómetros por hora los vientos, 80, 50, 100, el número que vos quieras, pero igual él tendría que haber volado los 11 minutos, los 15, hasta Curicó, que no se hicieron, o sea, el tiempo no lo voló, entonces, si él hubiera volado a los 15 minutos, ponele que hubieran sido 15 minutos, y el viento lo hubiera retrasado en una posición y él hubiera mal, bueno, ahí estamos bien porque vos decís, bueno, el tipo no se dio cuenta y viró por todas las puntas y bueno, y se estrelló, pero si él no vuela esos 70 kilómetros que le quedaban, porque eran 65, 70 kilómetros, aparte, cualquier piloto sabe, y más si vos conoces la zona, has volado 29 veces como había hecho Ferra, o sea, visualmente no estaba muy, muy limpio, pero algo tendría que haber ido identificando y desde Planchón hasta Curicó, él sabía que le estaba faltando varios kilómetros, entonces, ¿por qué la maniobra ahí? Porque estaba media picardeada, no sé si me entendés, o sea, es lo que yo entiendo analizando el vuelo o la radio, porque cuando se deriva a Chile y se reportan los tres minutos eso del vuelo y dice estamos sobre Curicó, que realmente ni él ni el torrista lo advierte, él la tenía clara, Ferra, pero el torrista no, el torrista no, el torrista es una ayuda a la navegación, pues ya no tiene por qué él decirle al comandante y me parece que y más en esa época que tenés que entrar en un contexto del vuelo de un año 70, donde los radares eran precarios, donde vos tenías un solo vore en Malarue, en Curicó no tenías vore, tenías el ADF, que ese puede tener interferencia en magnetismo, todo lo que vos quieras de la zona, pero realmente no, no fue el motivo, él no voló los 70 kilómetros y reportó tres minutos de vuelo y no tenés forma de echarle la culpa que los vientos te tiraron el vuelo para atrás, si él hubiera volado a los 15 minutos, reporta a Torre Chile en los 15 minutos de vuelo, está perfecto, bien, no tuviste en consideración la velocidad real que es la que vos tenés que tener respecto a tierra, vos tenés una velocidad indicada que es la del instrumento, pero la real es la que vos tenés que considerar con los vientos que tenés afuera y ver si los tenés de cola, los tenés de frente, si te avanzan el vuelo te lo retrasan, más o menos se entiende, a mí me parece claro, también hay una cosa que acotar, que la velocidad arriba en el aire no es la misma que abajo en tierra, hay otros factores, claro, y no es lo mismo 400 kilómetros por hora arriba que 400 kilómetros por hora abajo, tiene que ver también lo limpo que es la tierra, etcétera, bueno, varias cosas más, ¿no? Sí, bueno, pero ahí las distancias no son tan extensas como para tomar las curvaturas de tierra y todo eso, pero vos tenés la velocidad indicada que es la que te marca el instrumento por el tubo pito que entra el aire a presión, la toma estática que la tenés en los postados del fuselaje y bueno, eso te hace un porcentaje y te da lo que indica la aguja en la velocidad, pero la velocidad real es la que vos tenés que tener con respecto a la tierra, o sea, la velocidad ground, esa es la real, esa es la que vos tenés que considerar considerando los vientos que tenés, ya te digo, si es de frente, si es de atrás o laterales, ese contexto para que vos saques un cálculo, que se calcula eso por supuesto, para ver bien en qué lugar estabas, pero ya te digo, eso hubiera pasado si realmente hubieras volado los 15 minutos hasta Curicó, entonces, si vos hubieras reportado que estaba en Curicó y el avión estaba más atrás de Curicó, bueno, ahí sí, yo te entiendo de que vos me digas eso, viste, pero no es así, él no voló esa distancia, entonces, consideremos la picardía del vuelo a Chicago, que es lo que creo que es lo que más cierra, con todo respeto lo digo, o sea, no es por buscar el responsable o cosas, o matar al piloto, o matarlo en sentido figurado, como son colegas, viste, de vuelo que uno se merece los respetos, viste, igual, pero bueno, son cosas que las tenés que considerar como piloto activo para que uno sepa y corrija cosas y aprenda de estas cosas, saque lo bueno. Claro, otra de las cosas que señalan es que los tubos pitot, precisamente, que acabas de mencionar, no estuvieron funcionando bien para ese momento y por eso que no se dio una buena lectura, tuvo algo que ver esto, o sea, si fuera el caso que de verdad dieran una lectura defectuosa a los tubos pitot, ¿hubiera generado lo que sucedió? Bueno, volvemos a lo mismo, o sea, vos tenés, o sea, que una velocidad defectuosa te puede indicar una velocidad diferente en el instrumento, ¿sí? Pero en tu reloj de mano, tres minutos son tres minutos, no sé si me entendés, o sea, voló tres minutos y reportó que estaba en Curicó, si él hubiera volado a los quince minutos hasta Curicó, y tuviera los tubos pitot mal y en vez de haberle marcado los cuatrocientos kilómetros por hora le hubiera marcado trescientos, doscientos, o seiscientos, bueno, consideremos lo que podés tener un problema o los tubos pitados en las tomas estáticas que son las que meten el aire al instrumento y el instrumento puede ser errático en la lectura, pero no va por ahí, es lo que yo entiendo, o sea, el reloj no miente, son tres minutos que él controló controló y dijo estoy sobre sobre Curicó, eso es lo que yo... Ahora, si es que se ha hablado hasta que perdieron la memoria temporalmente los piloto y copilotos, o sea, la tripulación perdió la memoria, ahora, yo lo paso por alto eso porque en realidad a mí no me parece lógico que perdieran temporalmente la memoria en ese vuelo, no había forma de que se diera esa causal para no ver el reloj y creer que habían pasado los quince minutos, lo otro que se habla dentro del vuelo ya cuando habían torcido el rumbo que es lo que tú dices que han chicaneado, digamos, que han puesto acá se le puede decir la criollada, o sea, que se entienda más o menos así para que no salgamos del contexto, pero Antonio Vicentín, por ejemplo, uno de los supervivientes señala de que uno de los tripulantes se acercó al lugar donde ellos estaban, que era atrás, él estuvo con Pancho Delgado, Flaco Menéndez, Numa Turcati, etcétera, y los mandaron adelante, claro, los mandan adelante y estaban con unas cartas de navegación y él presume que alguien en la tripulación, en el cockpit, estaba dudando de alguna cosa, a ver, si citamos eso dentro del tiempo en el que se cambia de curso y se vira hacia el interior de la cordillera de los Andes para hacer hipotéticamente ese corte de aerovía o de camino, ese atajo que iba a tomar Ferradás en ese momento, ¿cuál hubiera sido la duda? ¿Cuál es el papel que estaba jugando ese tripulante al retirar a cuatro personas o cinco personas de sus ubicaciones, mandarlos a otro lado para revisar cartas de navegación? Sí, mirá, yo creo que todo se ha hecho en forma, ese vuelo estuvo muy mecanizado en una forma de memorizada, creo, entonces, al girar por ahí, creo que ir y consultar las cartas de vuelo porque es cierto, eso también lo dice Servino, que apareció Martínez atrás, que en realidad la película esta nueva, la de la Sociedad de la Nieve, perdón, me parece que hacen pasar como que Carlos Roque es el que va a verla y ahí hay un error porque el que revisa las cartas de vuelo es Martínez que era el navegador, no navegante, porque una vez me corrigieron, me dijeron no es navegante, navegante el que va en el agua, navegador el que hace la ruta aérea y realmente cuando giran ahí consultan, bueno, ahí hay otra interrogante que eso tampoco te la puedo contestar, que es ver el porqué si en la chicaneada habían entrado por donde calculaban que iban a entrar o estaba todo memorizado como para hacer ese trabajo girando por ahí y realmente dudaron de que habían entrado bien por el lugar donde ellos pretendían hacerlo, o sea, creo que eso ha sido el tema de corroborar con las cartas de navegación si era bien el lugar por donde habían hecho el viraje creo que eso es lo único que te puedo pero ahora es un motivo de duda yo eso también lo pensé digo, por qué si estaba todo chicaneado o en duda para hacer el viraje ahí por qué se hace o sea, como que se dudó también de la veracidad de lo que se estaba haciendo entonces bueno ahí hay un interrogante bueno, ahí no te puedo dar más más motivo de despeje ahí de eso claro, es que pueden ser dos cosas uno, que alguien en la tripulación lo enviara a Ovidio Ramírez a revisar algo que pueda identificar algún error o el propio Ovidio Ramírez de repente ya había hecho Martínez me estoy confundiendo el auxiliar el auxiliar claro Martínez perdón si es que mucho se lo menciona Ovidio Ramírez ya se me ha quedado en la mente Ramón Martínez exacto Ramón Martínez va con las cartas quién sabe en realidad eso no se sabe porque no hay información de cuántos vuelos cuántos vuelos a través de la cordillera tuvo él pudo él haberse encontrado en una duda haber sentido por supuesto Gustavo Servino dice que cuando entró cuando después las dos descendentes que quedan despejados de visual Vicentín también lo dice que veían los cerros que le pasaban arañando la cara entonces ahí hay algo que no que no les funcionó Servino abre la puerta del cockpit ahí donde van los pilotos y lo ven que era una desconsensión concentración no normal o sea normal de algo que estaba haciendo un vuelo en la montaña o sea que no no había una concentración definida de estar atento a todo entonces pero para mí que puede ser lo que vos decís ahí de que puede ser algo personal del navegador para verificar si realmente habían mirado donde tendrían que haberlo hecho y no no en otro lado puede ser si puede ser además bueno en ese tiempo no había el concepto de la cabina séptica pues o sea no olvídate 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 cabina estéril si 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 y aparte la URARA iba totalmente al mando de Ferrada eso es indiscutible escuché el otro día que habían dicho que estaba descompuesto de Ferrada y que la URARA había tomado el lugar de él mirado eso una falacia total Ferrada salió perfectamente no tenía ningún tipo de problema y la URARA desde el primer momento subió en instrucción de vuelo en montaña bajo el mandato de Ferrada o sea era así no había otra forma de buscarle otra definición al tema claro la tensión del vuelo terrible terrible lo que ocurre es que eso incluso está en el libro viven que por una política de las fuerzas aéreas uruguayas siempre iba un piloto de mayor experiencia y otro de menor experiencia para que éste sea adiestrado en el vuelo por lo tanto ahí hay un mando jerárquico que no tiene nada que ver con lo que pasa con los vuelos comerciales en donde la cabina tiene que estar en constante comunicación es lo que hablábamos al principio o sea esa es la diferencia a veces que vos tenés con un piloto privado a un piloto de línea a un piloto militar que el piloto de fuerzas sea la que sea siempre está en un en un árbol jerárquico de órdenes en cambio todo lo que vos decidas viste por lo general está bien que vos volando ya ya las decisiones las vas a tomar vos siendo el comandante pero de afuera te dijeron volá y seguramente vos no querías volar o no querías salir en ese vuelo y te obligaron el piloto privado es decide absolutamente él es responsable y las decisiones que toma son propias nuestras que vos decís bueno yo no voy a volar con este tiempo y punto fijate lo que pasó con Piñeira el otro día es triste porque realmente él era experimentado también piloto de helicóptero y bueno le juegan malas pasadas y él tiene que haber sabido que no tenía que volar y bueno pagó con su vida ese es el tema claro es cierto bueno muchas veces uno se confía y ahí viene el tema por eso es que la mayoría de accidentes son errores humanos básicamente o errores inducidos por mano humana sea una mala reparación de un avión una mala inspección por ejemplo por confiarse de que todo está bien y son los procedimientos de siempre y al final el avión falla precisamente por ese error básicamente las máquinas no fallan por ellas mismas sino precisamente por la manipulación Roberto Canessa dice que los aviones los tiran los pilotos eso lo ha dicho él irónicamente pero realmente yo me acuerdo que cuando fue el accidente del Chapecoense no sé si te acordás el brasilero que no le echó combustible y lo dijo en la mesa de Mirta Legrán dijo no el avión no se cayó lo tiró el piloto y es así y yo te aseguro que el Farchil este no falló o sea no tiene responsabilidad mecánicamente ni instrumentalmente no pasa por el avión o sea todo acá hay responsabilidad humana eso es así nos guste o no pero bueno es el análisis lógico de una tragedia porque cuando vos es un error y volás con errores lo que producí una tragedia no un accidente el accidente cuando te pasó te tenía que pasar o se te cruzó otro avión y te la pegaste en vuelo es muy diferente a que vos tengas un accidente a que tengas una tragedia cuando vos tenés como piloto y fallaste vos a lo que sometiste fue a una tragedia y esto no es una odisea ni ninguna cosa rara es una cosa que tiene nombre apellido lamentablemente no hay otra claro mira vamos avanzando en este tema tú hablaste de un stalling o de casi una entrada en pérdida casi no es exactamente tal hay quienes aseguran que sí otros que no etcétera pero aquí no se trata de comparar quién dice qué cosa sino qué nos dices tú de acuerdo a tu experiencia a todo también lo que has venido recabando en cuestión de información con toda la gente que has conversado sobre este asunto y qué cosas identifica precisamente a ese stalling y también algo importante la característica que tenía este Fairchild digamos evolucionado del modelo Fokker que el Fokker embanderaba las dos hélices en un determinado momento y que en este caso se embanderó una sola pero me gustaría que tú dieras toda la explicación completa para que yo no incurra en el error de decir algo que no fue y que no está dentro de los tecnicismos que tú sí puedes manejar y nos puedes brindar ahora bueno a ver mira yo también puedo fallar porque esto también es un tema que uno lo ha investigado realmente pero bueno uno analiza y consulta a gente que ha volado aviones de las mismas características y bueno como vos bien decís el Fokker y el Fairchild que eran hermanos gemelos uno holandés y el otro americano el americano tiene procedimientos de reglas de seguridad mucho más estrictas que la línea holandesa como el Fokker por ejemplo el Fairchild tenía un sistema de energía suplementaria en la turbina derecha que era el APU que la Unit Power la unidad de poder auxiliar por ejemplo y tenía también una alarma de Stolling que era estaba colocada en la columna de mando la columna de mando son los comandos que vos tienes en el avión que es izquierda y derecho en este caso donde vos comandás todo el sistema de vuelo con o sea pilótico-piloto en la parte inferior del tubo principal del comando tenía una una alarma que era mecánica que se llamaba la alarma de Stolling que bueno que era era mecánica y te producía como un golpe en el caño y que era un ruido así como que te hacía vibrar las manos como para anunciarte que estabas a 10-15 nudos de entrar en pérdida bueno al Farchil según lo que uno aduce le pasa esto pero ¿por qué? porque el vuelo ya en el canal y después de haber entrado en las dos descendentes queda casi al límite de la salida del escote en el filo y cualquier piloto que está a punto de estrellarse o chocar o lo que el nombre que vos quieras automáticamente vos le das al comando una actitud no controlada de evasiva para que vos puedas saltar ese filo en realidad bueno el avión no le dio la potencia por más que lo exigieron le dieron toda la turbina porque la turbina tiene que ir acelerada cuando despega a fondo para tener toda la potencia necesaria pero después en vuelo se reduce para que no la mates a la turbina o sea la lleves con un poco menos de revoluciones para cuidarla bueno ahí imagínate le dieron todo lo que tenía y así todo no les dio para poder levantar en altura para poder saltar el escote es el filo entonces al darle tanto ángulo de cruce al avión para mí el avión no alcanza a entrar en pérdida pero Servino por ejemplo entre una de las charlas dice el avión entró a vibrar y si se sentía como que ondulaba y vibraba muchísimo eso es cuando estás al borde de la pérdida eso te lo enseñan los instructores entonces vos tenés que tomar actitudes de nariz hacia abajo ganar velocidad y sacarlas a la de pérdida en este caso no podían hacer nada entonces ¿qué pasa? el avión lo llevan colgado como un barrilete golpea la panza se parte ¿no es cierto? y ahí es donde el fuselaje el tubo lo que queda vivo del tubo sale para abajo por la inercia porque esto imagínate golpea así parte baja llevaba mucha gente arriba ponele 80 100 kilos cada uno en esa época cuando estaban bien los chicos más lo que puede haber pesado el resto de chaperillos los equipos de radio delante bueno un montón de cosas que quedaban le tienen que haber dado una carga de peso bastante importante como para que el avión baje y tome la forma del tobogán y llegar hasta donde llegó pero la cola bueno ya sabemos que eso corta o sea toca a la derecha en el farallón o el gendarme corta la cola y la cola vuela para mí el otro día escuché que alguien decía que la cola había deslizado para abajo como el fuselaje en realidad para mí a 400 kilómetros por hora con la inercia que llevaba la cola voló directamente al glaciar y cayó en el glaciar el timón de dirección que es el recto que se desgarra de la cola del conito que queda y queda más adelante de la cola en el glaciar y la otra ala se secciona ahí nomás después del impacto del ala derecha y el ala izquierda y bueno ahí pero el avión yo creo que no alcanza a entrar en pérdida cuando va a entrar en pérdida después se cae pero el avión volando golpea que es lo que en este caso cuál de las dos representaciones fílmicas son las las mejores cuál es la más cercana a lo que tú describes como para que tengamos todos una visualización más o menos gráfica imaginaria de cómo fue y para mí a mí me gusta no es que yo la última película no está bien pero realmente a lo mejor es una película que no está hecha para muchos de nosotros que conocemos un poco más y que vamos viendo los cuadros de la escena y ya vamos sabiendo qué sigue o qué pasó ahí la película viven le da más importancia a la parte del impacto que la de Bayona no de cuando está en la cabina ves cuando golpea la enfocan bien el corte de las alas eso para mí está mejor representado en la película de viven a mí me ha gustado me gustan las dos la otra tiene una diferencia tecnológica importante 30 años más nueva montaje sonido qué sé yo pero me parece que hay parte como la que en la de Bayona yo esperaba de que en el momento del impacto le hubieran dado más minuto a la cabina por ejemplo al momento de la desesperación al momento que le dan potencia a los motores y todo eso y bueno realmente me quedé con las ganas no fue así claro pero en viven el fuselaje sale proyectado hacia adelante y después desciende por el curso del tobogán digamos pero eso no sucedió así de acuerdo a lo que tú cuentas automáticamente imagínate que no va a quebrar el tubo y va a copiar directamente es muy posible que haya planeado unos metros y después recién haber retomado eso es lógico porque tiene una velocidad importante o sea es muy lógico que no creo que ahí no más haya quebrado y copiado como un escaléctrico el tubo no sé si yo entiendo que sí que ha planeado el tubo unos metros largos hasta que cayó y después apoyó y siguió para abajo hasta donde quedó excelente la pregunta te la hice un poco más para que se aclare el tema y no hacer una pregunta tipo repregunta que de repente no llegue directo al punto básicamente fue por eso pero el avión entendés que golpea la panza y quiebra y ahí o sea tiene que haber planeado así hasta que cayó pero el quiebre ha sido por el golpe en la panza y después la inercia de los kilos que llevaba interpreto que viene por ahí el tema claro no si está bien ahora hay un tema más antes de pasar ya al asunto de la radio que es importante de la radio del avión me refiero Horacio Mario Pérez y Ricardo Peña quienes subieron allí al lugar del impacto también entonces estado también al lugar del impacto comentan de que desde la parte baja la senda por donde el tobogán que se le dice por donde descendió el avión parece que va del lado izquierdo que es lo más cercano a los gendarmes pero en la parte alta se ve que más bien es una senda por el lado derecho por donde desciende también te parece a ti que fue el golpe más hacia el collado obviamente eso sin dejar de lado que el ala impactó en uno de los gendarmes el curso real por donde descendió el avión mira si vos estás en el lugar vos vas a ver que están los gendarmes o los farallones está el canal derecho y el izquierdo no sé si vos estás diciéndome derecho visto de abajo o de arriba derecho visto de abajo porque visto de arriba sería el izquierdo o sea de abajo derecho bueno por eso para mí es ahí donde entra el fuselaje porque vos tenés sobre la margen del tobogán a la derecha visto de abajo es una montaña eso y después tenés los farallones que están donde se hace como un estuario grande o no sé como se llama esa entrada que no tenés nada es todo liso y después se vuelven a armar de vuelta las cerrilladas abajo y tenés el canal izquierdo y el derecho visto de arriba de abajo perdón pero para mí el avión entra por el curso directo por el canal derecho y de ahí baja es lo que yo analicé a mi forma de entender allá arriba y el farallón hay uno que se cayó en el 2014 que fuimos llegamos y vimos algo raro que se ve arriba y había bueno evidentemente uno de los gendarmes se había caído para el lado de Chile o sea para el lado contrario del glaciar claro y bueno lo lógico es que hay gente que piensa que hacia el lado de Chile hay restos y cosas pero esa zona es una montaña más o menos vertical es un corte así bien 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 pronunciado y bien bien alarmante verlo de arriba así tal cual claro tipo barranca así el avión llega a impactar llega a estrellarse todo el instrumental queda más o menos digamos en el cockpit apretujado con los pilotos lamentablemente pero hay cosas que quedan desperdigadas por distintos lugares la cola se lleva las baterías por ejemplo y Roberto Canessa señala que el elevador o alternador de corriente exactamente el término técnico no lo recuerdo que es lo que supuestamente enlazaba la radio con las baterías estaba allí y nunca le prestó atención al costado del fuselaje sin embargo cuando tratan de unir todo se llevan la antena de cuerno que se le dice se llevan la radio con los cables a la cola para poder enlazarla con las baterías y no sucede nada se habla de que era necesario ese dispositivo del cual ya hice mención pero tú me comentaste de que ni aún así con eso se hubiese podido encender la radio y hubo formas pero que en principio era necesario tener encendido el avión para que esto comience a funcionar puedes tú explicarnos un poco más en detalle de todo esto bueno a ver todo lo que me estaba hablando es de los generadores de corriente los que tenías en las turbinas generadores son generadores electromecánicos ¿por qué electromecánicos? ¿por qué? porque necesitaban de que el eje de ese aparato lo moviera a algún sistema o con correo o con engranaje para hacerlo girar eso generaba una corriente de 115 voltios que era la que necesitaban para poner a funcionar la radio además de los 24 voltios de la batería del avión entonces teniendo esas dos cosas vos ya la parte de alimentación la podrías haber suplido pero a ver después acá hay otro tema que lo tenemos que entender en el año 70 recién venían evolucionando lo que eran los equipos a transistores lo que eran los equipos a válvula y el fire chill tenía todo equipo calling y la parte de la radio de la parte de potencia o sea la que genera la potencia para que vos puedas emitir una onda de radio estaba atrás de la cabina en un lugar que se llama isla o la parte de la aviónica ahí donde están los amplificadores de la radio y tenés otra parte que es el acoplador de la antena vos lo que tenías en el tablero era donde tenías la disposición de la frecuencia que vos estabas utilizando que vos la girabas y cambiabas que era una parte remota hacia la isla esa que iba toda cableada a ver si viste cuando uno saca el carácterio del auto y el carácterio es remoto a la parte donde va la potencia que es la que te hace salir a los parlantes bueno el equipo radio es lo mismo en el Farchil ¿por qué? porque en las épocas del 70 antes del 70 se usaba de que el avión tuviera su cabina de comando y la parte de la radio tenía un gabinete un habitáculo separado de la cabina donde iba el operador de radio o el radio telegrafista entonces después se desvincularon las partes esas y se puso el amplificador en el Farchil que era válvula por eso necesitaba los 115 voltios ¿para qué? para que esa corriente en la válvula vos pudieras excitar los elementos de los tubos mirá te voy a mostrar una válvula más o menos mirá esto es una válvula esto generaba potencia para que vos pudieras hacer andar la radio entonces de ahí iba todo el cable a donde tenías la parte delantera el remoto que era donde vos tenías el selector de la frecuencia que ibas a utilizar del amplificador se comunicaba a un acoplador de antena que lo que hacía eso te ajusta la antena es fija desde un lugar hasta otro entonces con esa medida vos si vos variás la frecuencia que va a emitir la radio vos necesitas o achicarla o alargarla entonces el acoplador que hacía te suplía eso te daba un poco más de longitud o menos longitud para acoplarla entonces vos ya con eso ya no maltratabas el amplificador y no lo quemabas si vos salías en una frecuencia con una distancia de antena que no era la adecuada ibas a quemar los equipos entonces esa era la funcionalidad que tenía el farcín tenía el vhf y el hf eran los dos equipos principales tenían 2 y 2 uno para piloto copiloto igual para el hf hay otro sistema que es el de uhf que es uno de intermedio en frecuencia pero eso era para equipar aviones militares aunque este era militar venía equipado para solo algunos que lo pedían porque vos el farcín te lo equipaban de acuerdo a quien consumía el avión pedía que quería adentro tales cosas entonces si no era militar exclusivamente el uhf no se instalaba las antenas la antena que vos tenés adelante que es la de cuerno de ciervo que es la es una vez corta que es la que ellos sacan para querer hacer andar en la de bhf el equipo ese chiquito que es el que llevan atrás a la cola para conectarlo a la a la batería que en realidad iban a ser iban a conectar el remoto a la batería o sea le estaba faltando el amplificador y el acoplador o sea era imposible los 115 bolos los tenías de las dos de las dos turbinas que tenía cada uno tenía un generador y además tenía la unidad de potencia auxiliar que es la que va a la turbina derecha en la parte de atrás vos fijate hay un cañito chiquito que es la salida de gases de eso que vos ahí te identificas que el avión tenía el APU esa tenía un generador de respaldo que podría haberle hecho funcionar la radio si hubieran tenido el amplificador conectado y el acoplador no era así entonces era la macana después había otra opción que era los inversores eran dos elementos eléctricos que estaban en la cabina del avión tanto del lado del piloto como del copiloto los inversores esto eran eran alimentados por la batería y generaban los 115 voltios para que vos pudieras trabajar el amplificador de la radio no los tenías porque cuando se apretó la cabina se explotaron esos instrumentos no quedó nada acuérdate que si vos ves bien la cabina del lado donde se detiene es más que nada del lado derecho donde iba aferrada que viste que se comprime más que del lado de la burara que es el que queda vivo un día pero esos dos elementos que son los que podrían haber suplido la falta de los generadores electromecánicos eran los inversores eléctricos y tampoco los tenían o sea que la radio olvidaste y menos si no tenías conocimiento de lo que es la aviónica la aviónica es la parte eléctrica del avión del conexionado si no tenés un plano y no tenés una codificación de enchufe es imposible imposible la antena de VHF la que tendrían que haber usado ellos no era la de cuerno de ciervo es la que es como una colita de tiburón no sé si la uncaja en el techo del avión está la de cuerno de ciervo que es la B corta así es así que es la que ellos desmontan después tenía ahí nomás salía un lápigo de alambre que iba hasta la cola al avión esa es la VHF que se cortó se perdió y la que seguía que es como una colita así de tiburón esa es la que tendrían que haber usado si hubiesen podido poner en funcionamiento el VHF pero iba a ser imposible de todas maneras tanto por lo que has contado o sea ha sido una suerte de infortunios uno tras otro que en realidad no les retrasó en el tiempo mucha gente dice que hubieran salido antes pero ese hubiera yo no sé prefiero guardarlo en la gaveta de los objetos perdidos porque creo que salieron en el tiempo adecuado de repente frustración da frustración pero la verdad es que si salían antes yo creo que hubiera pasado cualquier cosa y no hubieran llegado es como me lo dijo uno de los supervivientes no voy a decir quién que en realidad salieron en el momento preciso y encontraron a las personas adecuadas y que el destino ya no tenía reversa o sea y es cierto eso digamos de que pensar en que salíamos 10 días antes 15 días antes hubiera sido otra cosa no simplemente eso hubiera no existe por lo tanto aparte aparte otro tema de lo que ellos intentaron de poner a funcionar el VHF el VHF tiene condiciones muy limitadas en la propagación o sea es una antena que es una onda omnidireccional pero necesita una de las o sea de donde vos vas a irradiar tenés que tener o condiciones visuales hacia la estación que va a recibir o altura en una de ellas en este caso ellos tendrían que haber subido a la montaña arriba y haber emitido de ahí para que la onda pasara el VHF no tenía ese problema el VHF emitía hacia la atmósfera y rebotaba y llegaba salía del pozo ese donde ellos estaban pero aparte de que hubieran puesto a funcionar la radio con todos los elementos el sistema VHF no le hubiera servido si es cierto yo creo que es cierto o sea hablamos de probabilidades para que la gente que está viéndonos se dé cuenta en realidad de que quemamos todas o descartamos todas las posibilidades y siempre vamos a terminar en la conclusión de que la radio era un intento fallido desde el principio no iban a comunicarse lamentablemente lamentablemente no 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 hubiera prosperado a no ser si ellos hubieran podido haber hecho funcionar el VHF haber emitido en el momento de que hubiese pasado un avión por encima de ellos ahí ahí era otra historia pero no no en condiciones de despeje de vuelos de alguien o a llegar a alguna de las dos torres extremadamente casi imposible a no ser que por ahí por algún rebote algo salga la onda pero es casi imposible bueno en realidad si no porque son frecuencias de radio que evidentemente como tú has dicho necesitan altura y además necesitan más potencia por un tema de cobertura por lo tanto en realidad el VHF no necesita tanto de la potencia lo que necesita es tener despeje de alturas eso sí eso es fundamental si vos tenés todo apantallado con los cerros como estaba ahí imposible no sale de ningún lado sí pues eso es cierto el otro sí en el HF sí la potencia manda mientras más potencia tenés más más dan la vuelta porque eso da la vuelta al mundo rebotando en la atmósfera ahí sí mientras más potencia tenés más te escuchan pero bueno son sistemas sí son sistemas que necesitamos conocer más porque lo que te acabo de decir si lo había consultado me hablaron de eso por eso que yo lo cité pero qué bueno que me desasnes este Horacio te lo agradezco mucho la señal de radio que sí entraba a ese lugar era si no me equivoco la amplitud modulada la M que es rastrera llegaba a ese punto radios de Chile radios de Uruguay lo que sorprende a todos sin embargo son fenómenos que tienen que ver con la meteorología si no me equivoco también para que pueda suceder tú hiciste pruebas ahí arriba sí yo llevé una radio y llevé una espica llevé las dos tengo las dos radios y las llevé y las puse a funcionar y bueno funcionan perfectamente pero ahí ya estás trabajando en lo que es una onda media acuérdate que lo que el VHF para que nos vayamos más o menos entendiendo es una banda de dos metros la la de HF es onda corta y las broadcast es onda media la onda media trabaja como antena viste propagación atmosférica y por tierra tenés el plano tierra que es el que te hace para que la onda se propague por eso tiene infinidad de kilómetros vos prendés una radio broadcasting que es la broadcasting la que vos tenés en cualquier ciudad me imagino que en Perú también y en Brocast la radio en amplitud modulada esas radios son infinitas con una buena propagación de tiempo ese tiempo me refiero por lo general trabaja mejor cuando no tenés resplandores de sol no tenés atmósferas con temperaturas cuando entró a bajar el sol y empieza a menguar ya la temperatura ambiente 7 la noche 8 la noche y mientras más se vaya tirando en horas a la noche mejor propagación tenés y las escuchás mejor pero la broadcasting tiene una sensibilidad para llegar a los receptores muy diferente y aparte el problema el problema no el tema de la broadcasting es que las emisoras que vos tenés en cualquier lado tienen mínimo 2000 2500 vatios de potencia o sea hay una potencia extremadamente alta en las emisoras para que lleguen a tantos lugares nosotros en el HF el avión tenés 100 vatios imagínate un poquito y 50 25 en el V VHF pero las broadcasting que te llegaban de tierra tenés 2500 2000 pero por abajo los pies por eso tenía esas condiciones de escuchar y por qué ellos escuchaban y antes no estaba tan controlado la potencia de la radio de las emisoras ahora viste como hay tanto viste se restringen se reparten un poco se limitan un poco y bueno van van perdiendo a veces capacidad de llegada donde antes la escuchaba a veces ahora ya capaz que no viste pero viste si no son eternas vos las escuchás de lugares que vos decís mirá donde llega esto pero es onda media eso si claro es cierto yo recuerdo para hacer un paréntesis en la época del terrorismo aquí en mi país que se tumbaban torres eléctricas y teníamos apagones de corriente todos los días muchas emisoras en ese tiempo a lo de los años 80 no se escuchaban habían pocas FM en nuestro país y casi todo era M entonces casi todas se apagaban una que otra estaba funcionando y de pronto escuchábamos radios de Ecuador de Colombia estando en en otra ciudad lo que era onda corta que es como el HF y onda media bueno uno tiene otras condiciones más 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 sutiles a los receptores a que llegue al receptor aparte vos la mejorabas como hizo Ron Carley con con unas piricuetillas ahí del alambre embobinado adentro y mejoró la recepción viste podía hacer muchas cositas bueno pues hubieran sido una dupla fantástica estos de dos si hacían algo pero sí el ingeniero sí la verdad es que yo lo admiro mucho a Roy realmente la guapió mucho con el tema de la radio y con su poco conocimiento no le esquivó a hacer cosas viste cosas cosas raras con su poca experiencia porque él cuenta de que aprendió de un amigo que hacía música o cosas así y le explicó cómo modificar una radio que toqueteaba a él le gustaba bueno él aprendió un poco de eso bueno el resultado le dio por lo menos mejoró la recepción en el valle de la broadcast tiene la chiquita la radio chica claro entonces te pruebas con Spica que es la que siempre se mencionó y también con la radio Sharp que menciona don Daniel Fernández de hecho la teoría que manejamos algunas personas digo no te incluyo ni incluyo a otras digo porque quizá no es la misma la hipótesis mejor dicho es que hubo más de una radio y probablemente hayan tomado una y otra y eso no lo digo por zanjar la eventual y aparente discusión de cuál radio fue pero un tiempo atrás si no me equivoco un par de años o tres años atrás realizaste una investigación digamos muy minuciosa sobre el tema de la radio con Ray Harley que me gustaría escuchar y que compartamos con quienes nos están viendo bueno la radio de las que estuvieron ahí que fue la la portátil amplitud modulada que es la chiquitita las chiquititas bueno es posible que hayan habido dos y bueno ahora viste que apareció un nombre más que es la national es capaz que hubieron tres no sé porque una que se la comió la luz después no saben si unos dicen que había otra más en la cola bueno la verdad que no 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 sé bien si habrá sido el contexto de la misma forma pero bueno las dos radios andan perfectos ahí no tienen problema de emisión de ningún tipo o sea de recepción son las dos o sea la única diferencia que tenía entre una y otra o sea aparte del tamaño es que una era de dos pilas y la y la pica era de cuatro pilas y cómo llego al tema de esto con Roy ¿por qué? porque yo le escribo porque la pica fabrica dos modelos una que venía con una bobina de sintonía y una bobina dosada en el ferrite que era de una bobinita de antena y una que venía directamente con la bobina de sintonía sola y le mando la foto y le digo Roy le digo esta radio es la que modificaste le digo creo que porque viene esta que viene con la bobinita ya de fábrica que es la de antena y la otra no la trae me dice son los dos modelos que yo encontré como la pica o sea las dos formas que podían encontrar los circuitos de la radio me dice no pero no era una pica me dice yo la que yo tenía era una natural me dice entonces dije op viste entonces ahí me hizo el ruido viste o sea yo fui por la pica porque le digo bueno a ver Roy como el tema yo estoy seguro que la radio que ya tuvimos era una natural digo mira la verdad que me quedo sorprendido porque yo pensaba que eran las picas y bueno por eso te pregunto cuál de las dos modificaste le mandé fotos de los circuitos de la radio o sea de la radio desarmada y me dice no no dice la que yo modifiqué no eran esta radio era la national y ahí él me cuenta de lo que había hecho en la national de envolver el ferrite que él los desmontó el ferrite es una barrita negra que tiene no sé si lo has visto donde va la bovinita de sintonía y el capacitor que es el que vos moves para cambiar las estaciones dice yo con un alambre y se le di cuatro o cinco vueltas arriba que realmente es lo que hizo de lo que traía de fábrica una de las epicas la bovinita de antena y de ahí sea que el hilo largo y se armé una cruz con dos hierros de dos perfiles del avión lo até con una manga de camisa me explicó hasta eso fíjate dice y de abajo la íbamos direccionando dice hasta que mejoraba la recepción pero llego a él por la espica me dice no no si la espica es la que tiene el frente adelante me dice que vos lo quieras me dice no esta tenía el dial arriba me dice no era así tenía cuatro pilas y toda la historia pero no no es la no es la pica y las pilas me dice a ver como hacía para que te aguantaran tanto las pilas me dice las pilas dice las sacamos las poníamos las envolvíamos y las metíamos en la nieve y digo bueno es lógico o sea pensaba yo digo porque porque en esa época las pilas eran de carbón y en esa época las metíamos en la heladera yo me acuerdo cuando andábamos con los autitos todas esas cosas las metíamos en la heladera al freezer al congelador para que se activaran y las podíamos usar un poquito más y me dice eso es lo que hacíamos y la íbamos estirando y dice ahora si vos metés una yo pienso digo metés una de litio polímero una de metal de hidrógeno de la nueva que tenés ahora la metés en el hielo y la reventás o sea se las inutilizás no trabajan igual pero bueno se les dio una sucesión de cosas que lo fueron favoreciendo la modificación de la antena meter las pilas en el hielo y ya fueron tirando y me dice aparte no usamos la radio todos los días me dice la usamos los primeros 10 días después la dejamos después con el tema la luz quedó la radio y después al último cuando salieron a caminar dice volvimos a usar otra vez la radio pero si habían dos o habían tres o había una realmente yo respeto a Daniel que él dice de la char de Roy que dice en la la nation a la hora y le digo a ver pero explícame por qué explica explica y seguís diciendo explica y me dice es muy simple me dice porque en ese año dice había quien dice decime vos si no es cierto lo que te digo me dice que todos los abuelos los viejos los tíos dice a las canchas de fútbol le iban con una espica en la oreja me dice y quedó espica y se arrastró el nombre de espica y bueno quedó que era una espica pero no era una espica era una natura bueno esa fue mi experiencia con el tema de la radio cuando tú hiciste la prueba Horacio ahí arriba en la montaña con la espica y con la sharp llegaste a conectar los cables así como Roy te lo indicó o fue una captación normal no modifiqué salieron las dos radios reciben perfectamente sin modificaciones no sé si serán las épocas nuestras y la broadcasting que recibíamos nosotros ahí ese día eran diferentes las que ellos recibieron en el día de que estuvieron en el valle pero vos la direccionabas acordate que el mismo ferrite la barrita negra vos ibas girando la radio y le mejorabas la forma mejorabas la recepción que en realidad lo que él hacía con la cruz fíjate que se tornó como un como un diexista Roy ahí arriba haciendo girar un poco más un poquito menos y hasta que levantaba la señal y bueno ese pero no no yo las dos que usé fueron directamente a pelo y las dos andaban muy bien algunas estaciones entraban baja otra un poco más fuerte otra entraban con fadding el fadding sabes lo que me imagino es cuando la onda se desvanece se sube que se había algunas que entraban así pero pero tenía recepción perfecta de lo que eran las broadcasting o sea ahí ahí vamos para adelante porque era ahí el hecho fue real bueno en todo caso sabemos de que de que la comprobación que tú hiciste fue importante de todas maneras como para quienes no pueden creer de este este tema pero lo cierto es que si funciona y bueno eso te comento nada más ya como un paréntesis incluso ha pasado con frecuencia con la frecuencia modulada por un tema atmosférico no rastrero porque obviamente tú sabes que es otro tipo de frecuencia yo trabajé en una radio unos 90 y yo tenía amigos que en el norte del país escuchaban la radio por momentos en el día y otros en el sur también y la radio solo transmitía en la ciudad capital en Lima y me parecía raro pero me contaban cosas que estaban pasando en la radio y yo conversé con los ingenieros de la estación y me dijeron no eso solamente se puede explicar que sea un tema meteorológico atmosférico es un fenómeno y eso de un momento a otro tus amigos van a dejar de escuchar la radio en este caso tú estás hablando de una frecuencia que sí funciona a lo largo y ancho de cualquier territorio precisamente por sus características que es la onda media que es lo que tú estabas la onda media amplitud modulada amplitud modulada no frecuencia modulada claro AM hay una frecuencia bastante grande entre amplitud modulada y frecuencia modulada bueno el avión el VHF trabaja en amplitud modulada ¿y por qué? ¿por qué trabaja en amplitud modulada? y nunca se se cambió a frecuencia modulada porque la frecuencia modulada es más limpia tiene una llegada más estable pero la frecuencia modulada tiene un problema de que absorbe las estaciones que tienen menos potencia cuando vos comunicás en cambio la amplitud modulada no discrimina y la de baja señal la escuchás igual en el parlante entonces por eso nunca se cambió la amplitud modulada de los aviones claro es un tema más práctico y más seguro claro pero la frecuencia modulada ahí arriba olvídate no llegas ni a palo si no llegas son frecuencias de 400 MHz en el caso del avión y 90 y pico 95 MHz en la radio broadcasting y vos estás hablando de 550 kilociclos a 1500 en la onda media en la radio que es la char y la y la pica tú eres radioaficionado que ya quiero llegar más o menos al final porque tenemos que hablar de los supervivientes también contigo pero quiero hacer el enlace con él que no está aquí pero fue fundamental para la búsqueda y el mantenimiento de la esperanza de los familiares de los supervivientes y también de las personas que no regresaron y me refiero a Rafael Ponce de León con quien llegaste a tener una amistad primero que te empujó a ser radioaficionado y aunque me parece que eso ya es un devenir natural de las cosas pero coméntanos un poco acerca de Rafael de las cosas que conversaron y compartieron y de Rafael bueno realmente fíjate que intenté varias veces llegar a Rafael y no era muy esquivo viste hablar del tema o a charlar y bueno tengo una amiga ahí en en Uruguay que se llama Mariana Lai Marianita es la primera mujer que cruza hace el cruce de los Andes replicando lo que hizo Canese y Nando Parrado no sé si lo tenés esa la sabía bueno ella lo habla a Rafael y le dice mira va a venir este chico de vuelta y ha intentado varias veces él es radioaficionado y si quiere charlar con vos por el tema de la radio cuando le dijo que era radioaficionado o sea ella a Rafael de mí hablando de mí ahí le dio o sea como que él al colega viste o al amigo del Lester viste dijo no puedo portarme como caballero viste no dándole bola entonces nos citó en un en un restaurante de Montevideo tomamos un café y bueno lo reventé a pregunta me contó todo lo que había hecho con unos equipos calling KWM2 de americanos de la misma marca que tenía el Firekill fíjate que justo coincidía a válvulas por supuesto de las mismas generaciones y bueno me contó las horas que había pasado lo que hacía lo que no hacía cómo dormía o sea dormía a gata viste no prácticamente estuvo de guardia 70 y pico de día él también viste o sea fue un trabajo admirable él era Charlie X3 PR Bravo Romeo CX3 bonita ruida decía que él era la licencia pero realmente un tipazo un tipazo realmente charlar con él aparte de lo que era la parte de la radiofición de contar todo su periplo su su calidad humana para absorberse adentro de la historia y tratar de que la mano de porque yo siempre digo que la radio para nosotros son como los bracitos nuestros que llegan a todos lados sin que nosotros los movamos o sea es el audio que llega para adentro de una casa de un amigo de un extranjero que no conocemos estar tan pegado ahí adentro para hasta que pudo escuchar la lista de los que habían quedado vivos transmitirla pues ya para esas son recompensas que tiene el radio aficionado o sea el trabajo humanitario que no muchos se dan cuenta de lo bueno vos sos un hombre de radio vos sabés de qué te hablo pero hay trabajos que hacemos como ejército de silencio silencioso que no no se ven pero que tienen a veces una terminación muy valerosa como fue lo de Ponce León cuando se perdió el submarino en San Juan por ejemplo el nuestro tuvimos horas también tratando de que alguien emitiera algo como uno para uno poder alertar algo parecido pero bueno ahí fue el detonante diferente pero lo de Rafael fue maravilloso y realmente me penó mucho porque cuando yo lo vi la última vez estaba ya con problemas de riñón y qué sé yo pero estaba bien y después bueno que se fue bueno fue una una baja que realmente no fundió mucho tampoco en el ambiente de la radio afición y ya saber de que se había ido un valor de la radio un referente porque realmente es un referente Rafael un tipo han negado totalmente a su trabajo como radio operador radio aficionado así que bueno qué sé yo se nos fue el querido Rafael sí bueno sí yo recuerdo que conversamos en algún momento esa posibilidad de tratar con él yo quería llegar a él recuerdos Horacio y yo no estaba enterado de que ya se encontraba mal de salud y lamentablemente nunca se pudo dar ese encuentro y yo también paré de todo esto por el tema de que me enteró de que no andaba bien y bueno interrumpir a una persona en medio de esto y al poco tiempo de tratar de contactar con él se nos fue fue tan importante yo diría que así como tú dices que es un referente aumentaría un baluarte dentro de toda la historia también Uruguay lo tendría que haber mencionado muchísimo en los medios y todo igual viste como pasó desapercibido lamentablemente y creo que olvidar gente como Rafael creo que es un sacrilegio humano viste no 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 corresponde no corresponde hizo mucho dignificando al país porque vos sos un embajador del país siendo radioaficionado tu licencia es rinde honores a tu país tanto él como CX como Uruguayo como nosotros como LU viste aparte nosotros tenemos una consigna de cuando te dan la licencia pasa a ser una reserva en las comunicaciones del estado o sea te la da el país la licencia no te la da cualquiera no te la da el Radio Club entonces uno tiene que entender lo que lo que estás asumiendo claro en realidad perdón continúa continúa no 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 que Rafael fue un referente con el tema este de lo que hizo en el año 72 con el tema del avión del Uruguay da gracia a Dios que se lo homenajeó unos días antes de que falleció le dieron los sobrevivientes le dieron una placa lo convocaron y estuvo hablando hay unos videitos por ahí que bueno por lo menos quedó el mismo final de los sobrevivientes a él es cierto es completamente cierto y ojalá en algún momento se lo reivindique y su familia pues reciba ese grado de honor que debió de haber recibido en su momento claro no me refiero no quiero dejar de lado ese homenaje que tú mencionas por parte de los sobrevivientes pero me refería al país a su país ahora es cierto lo que tú decías yo quería puntualizarlo porque si bien es cierto toda la tecnología actual ha traído abajo el movimiento de radioaficionados que era muy fuerte hace varios años pero a ver qué pasa si hay ráfagas de viento solar y se nos caen las comunicaciones los satélites etcétera quiénes van a quedar para comunicar para solicitar ayuda para brindar ayuda sino los radioaficionados eso es lo que tú dices ni siquiera me quiero centrar en el caso de guerra en donde evidentemente la onda corta va a ser fundamental porque no deseamos que pase eso pero lo otro que es un fenómeno natural obviamente generaría un estado de catástrofe global que no queremos que pase pero es latente así es que para que se entienda la magnitud de una situación o sea la gravedad de una situación como esa y la importancia la relevancia enorme que puede tener un radioaficionado en una circunstancia como esa ¿no? valdría la vida de mucha gente Sí sí déjame que te acote que en realidad lo que vos decís es una palabra de halago para nosotros porque realmente pocos un poco ven esa parte del radioaficionado pero el radioaficionado es cuando vos tenés una catástrofe o lo que sea terremoto Mendoza vivimos bueno ustedes en Perú también tienen temblores cada dos por tres bueno Mendoza vivimos vivimos cada dos minutos con problemas del sismo pero lo primero que nos involucramos en la catástrofe te puedo asegurar porque a mí a mí me pasa yo siento un sismo a la noche y me levanto dormido a prender la radio ¿me entiendes? entonces vos con una batería con la que tengo yo acá abajo tengo todo el sistema funcionando con una batería de auto se me acaba esa búscula del vecino que si yo sigo ahora si vos saliste con un celular se te quedó el celular sin batería perdiste de por sí si se cayeron las torres o las señales de las torres y a partir de comunicación bueno vamos a decir bueno recurrimos a los satelitales a los teléfonos satelitales bien y si te olvidaste de pagar la cuota de vencida dos o tres días antes del teléfono satelital si la vas pagando te quedaste sin teléfono satelital también necesitás suministro de batería un montón de cosas que entonces ahí te hace ver lo que de las posibilidades que tenemos nosotros yo una vez salí al campo y me llevé las antenas y me llevé una antena que no era y es lo que yo te decía los acopladores del Farchill para acoplar las distancias si es larga la antena o corta que ese aparato te hace la modificación me llevé una antena que no era y le faltaban como 7 metros de longitud y no tenía acopladores no tenía nada ¿sabes qué hice? corté un alambrado que hice daño por supuesto pero bueno involuntario de un alambre de púa y agregué los 3 metros y medio que le faltaban a cada punta de la antena y salí con las puntas de la antena con alambres de púa en las puntas no sé si o sea con los 3 metros y medio de un alambrado que cerraba un campo para cumplir con la medida y ahí pude emitir y transmitir y todo bien o sea esa es la ventaja a veces que tiene el radio aficionado de pensar o de innovar un poquito para por este la arreglar como podría haber hecho algunos si hubiera tenido un poquito de conocimiento allá sin desmerecer todo lo que hicieron porque realmente yo me fascino viendo todo como la pelearon para poder hacer andar esa radio y no pudieron la verdad que hubieran si la hubieran hecho funcionar estaríamos festejando porque era a lo mejor se salvaban por la radio o el hecho de haberla hecho andar ya era un logro total así que solucionar esos problemas esas cositas por ahí nos hacen sentir que ser radifusionado es un poquito un pasito más allá de algunas cosas sin duda alguna Horacio sin duda alguna y qué bueno que lo estemos hablando porque hay mucha gente que de repente digo joven que puede estar viendo el video a estas alturas y de pronto no tenía ni idea de lo que era un radio aficionado ni la función que se cumplía precisamente por eso porque estamos tan acostumbrados a otro tipo de tecnología que no sabemos que hay un respaldo de vida en ustedes así es que bueno ahí están ustedes donde tienen que estar por lo menos en este video pero que más gente se dé cuenta de eso el que se lleva el podio es Rafael acá un referente una persona que todos los años tendrían que recordarla el día que partió que se yo y bueno tener sus atributos sus tributos perdón de lo que hizo él porque quedaron 16 vivos pero de ellos te puedo asegurar han muerto dos que son mi querido amigo Coche y Javier Metol y Rafael es una persona que es del staff de los que vos tenés que recordar permanente o sea no puedes sacarlo por más que que no haya sido superviviente o que se yo él laburó estuvo hubo un montón de gente que trabajaron pero lo que hizo Rafael impagable si por supuesto además en realidad lo hizo de corazón y de una forma muy profesional los contactos con Gerard Croissette si no me equivoco que se pronuncia claro y los contactos con Chile etcétera los saltos telefónicos a través del pacheo que se se hacía antes con la onda corta todo ese tipo de cosas ¿no? sirvieron demasiado él trabajaba con el pache el pache es un elemento que te conecta el teléfono fijo en esa época a los equipos de radio vos podías hacer hablar la familia con quien quisiera lo hicimos mucho tiempo con las estaciones antárticas vos con eso el teléfono lo conectabas al equipo de radio y hacías hablar a cualquiera por vía telefónica háblame Horacio de Don Coche es una persona que no la conoce tres minutos y ya siente que la quiere el coche es un amigo el coche realmente es una persona yo la verdad que los admiro a todos los quiero a todos de todos tengo algo pero coche 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 era el que nos mimaba coche el que te venía te abrazaba el que sabías quien era yo no sé como hacía pero le iban 30.000 personas y sabía quien era uno quien era el otro te ofrecía la casa tenés este libro y no no lo tengo coche llévatelo así era coche Rafael llegué por coche le dijimos che coche hablalo a Rafael que nos dé bola y a vos y François igual a vos y llegamos por coche llamaba a decir che hay unos chicos que quieren verte y le decía a vos yo me acuerdo le dice qué onda no si eso no pero no 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 tienen entrevista entonces bueno que venga y Rafael fue también una de las veces fue lo mismo o sea le llamó le dijo che porque la que era muy amiga de Rafael era era soledad era más amiga que o sea bueno entre realidad seguramente los dos pero tenía más contacto ella que con Rafael que coche pero coche entrañablemente un amigo yo te digo hasta los últimos minutos estuvo en contacto con él y se despidió de todo viste un tema triste triste porque sabemos que el día que volvamos que yo vuelva allá no está él o sea como que falta un jugador del tablero de ajedrez o si pero no se puede jugar sin él viste o sea no es falta que si o que quiere que te diga es difícil por lo menos para mí va a ser difícil lo que lo lo adoraba yo con su coche era un tipo incondicional en lo que fuera me pedía cualquier cosa coche estaba increíble increíble pero bueno que si sé que tiene ahora una paz interior donde está descansa de su enfermedad de lo que tuvo y realmente honró la vida como nadie y bueno ahora está en el cielo seguramente como católico que él era y seguramente estará en un lugar privilegiado eso eso me me hace sentir bien pienso en el reencuentro por supuesto de que algún día nos podamos encontrarnos en algún lado en algún momento seguramente uno traspasará esta puerta y y se encontrará con sus afectos espero que sí espero que sí la verdad bueno no vamos por el lado triste Horacio no queremos terminar no queremos terminar así porque al final de cuentas lo que el coche más regaló en la vida fue alegría así es que hay que honrarlo así ¿qué te parece? coméntanos la anécdota del brazo que me comentaste y vida foto también la anécdota del brazo bueno eso fue para la copa 40 yo como te dije al principio yo con ellos perdón no tengo una amistad muy profunda pero tengo una rime como decir de conocido para arriba estamos un poquito ahí y en la copa 40 no ya ya lo he seguido con libros de todo tipo de todos colores dije ¿qué hago para ver si ellos me pueden recordar o saber quién soy de otra forma? y se me ocurrió buscar una una figura indeleble y llevarla o sea cuando fui para a Chile que se conmemoró la copa 40 me acuerdo estaba con Carlito y le digo Carlito y le paso la lapicera y me dice ¿qué crees que te firme? me dice pues no me vio el libro nada y tengo yo tengo el tatuaje hecho acá del helicóptero de cuando fue el rescate que conocemos todos y me dice le digo me firmás acá le digo donde tengo el helicóptero le digo este me lo hice después cuando yo rendí el último examen de aviación hubo saber que se emocionó saber que tenía el dibujito que ha hecho el padre así que la primer firma fue de Carlito y después fui uno por uno de los que estaban y les daba la lapicera y ya habían visto Carlito y se gringo eso de terror me acuerdo el álvaro que dice sos un cabrón me dice el álvaro y me dice siempre con cosas raras cosas diferentes y después se sacaban fotos me acuerdo vino el Juan Pignicola con la señora a mostrarle el brazo mío que estaba empapado de la firma está bien quedaron las fotos viste la firma no están por supuesto pero el momento y la imagen y que vos le digas como le dije a Soledad hace poco porque cuando le hablé después de lo del coche le digo Soledad le digo soy el gringo volátil Horacio le digo el de Mendoza mis hijitos son tanto me dice le digo soy el del brazo ah ahora sí me dice o sea algo marquete como para que me identifiquen así que bueno me quedo me quedo ese 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 brazo tan emotivo durante varios días lo tuve sin tocarlo con agua por supuesto y me quedo por siempre la foto que siempre me acuerdo el momento y saber que muchos se acuerdan del brazo mío bueno eso está bueno locura el strongman el hombre fuerte ¿no? del brazo fuerte el armstrong esas son cosas ¿no? que uno pida a veces un tatuaje o que la vida te tatúe algo como por la tragedia a los adultos queda indeleble en todos ¿no? sí sí totalmente correcto ¿tienes algún recuerdo más con alguno de los otros supervivientes que puedas compartirnos no no realmente momentos que he vivido con ellos charlas con Fito Estrado por ejemplo o de Laura Surraco o de las charlas con Roberto en la casa de él en la casa de Roberto conocí a Nicolich al hermano a Juan Pinnicola lo recuerdo siempre y saber la fortaleza de esos chicos sabiendo que quedaron huérfanos ¿viste? y cosas duras que te marcan ¿viste? Nando también el abrazo que me dio Nando cuando cuando estuvo acá en Mendoza yo lo conocí en Uruguay también pero siempre que viene un amigo y me dice me separé mi señora ya no tengo la familia de antes vos sabés como me suena en la cabeza recordarle las palabras de Nando que te dice ningún ningún éxito de la vida vale la pena si atrae tu espalda a cargar el fracaso de tu familia o cosas esas frases que dijo cualquier éxito en la vida a ver cómo fue realmente la frase no tiene la importancia del fracaso que vos podés tener en tu familia o sea recordar esas palabras de Nando que te hacen sentir que los valores que te dejaron ellos así claro pero no no continúa continúa no 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 eso eso o sea después ya lo demás son charlas con Laura ahí en en el grupo las hermanas de Pérez después también cuando fuimos a la biblioteca nuestros hijos también fue muy emotivo fui con el grupo con el grupo reviven que realmente también fue un grupo que me dejó muchos amigos fui administrador de ese grupo cuando era el inicio el messenger grupo y y multiplí después bueno se fue a Facebook y todo eso y y ahora hay 70.000 personas yo creo que éramos 10, 15 me acuerdo que venían remando y armando la parecita a poquito ladrillo por ladrillo hasta que bueno mirá lo que ahora es una comunidad impresionante pero bueno que se pasé por reviven también todos recalamos en reviven en algún momento y bueno es un gran grupo la página la página de Alexis sí es cierto como él dice bueno era un medio que uno buscaba cuando eran los inicios y bueno te direccionaba a su trabajo así que eso fue bueno fue bueno porque empezó a amalgamar la gente ahí viste muchísimo y bueno ahora ya somos varios sí pues es cierto yo te decía de que todos recalamos allí y es un grupo pues con un esfuerzo enorme que Alexis nos lo contó en una entrevista hace poco sí la vi la vi es tremenda la labor de Alexis y hoy es el el encargado de es el sensor del grupo de las publicaciones y explicó por qué algunas no salen otras sí salen y tiene razón en realidad de todas maneras la iniciativa ha sido brutalmente buena tiene sus recompensas directas el hecho de conocer a los supervivientes él nos contó de que pasó incluso alguna noche en la casa de Roberto Canesa llegó al valle las lágrimas con él ha tenido claro asados con Álvaro Mangino y otras personas más él fue este precursor por el por el grupo pero bueno o sea fue su forma de evolucionar después creo que un tío lo conectó con Roberto y bueno pudo llegar al valle con él y bueno fue yo no yo he ido 5 veces al valle pero ninguna vez fui con ningún superviviente o sea siempre los conocí en Uruguay viste en las copas o acá en Mendoza viste cuando han estado Mendoza como yo digo en la república del milagro de los andes viste así que en república tu república argentina no pero la del milagro es esta y orgullosamente fuimos fui uno de los mentores de la calle el milagro de los andes más largue y de que se declarara patrimonio municipal en lugar del accidente eso fue con Juan Ulloa y otro chico que no recuerdo el nombre los tres se metió el proyecto y se aprobó y bueno por eso eso está declarado como patrimonio municipal y se puso el nombre de la calle milagro de los andes de Noruega así que son cositas que uno hizo por la historia viste o sea granitos de arena no son granitos de arena Horacio son hechos muy contundentes en realidad que respaldan lo que te hizo llegar a la historia y lo que le hace llegar a la historia a mucha gente pero también es una reivindicación para todos o sea me refiero para los 45 de ese vuelo 27 años hace que fui la primera vez al baile hace poquito cumplí 27 imagínate si he seguido los pasos de esta historia y realmente creo que seguiré hasta que Dios lo decida pero la tengo muy pegada siempre estoy pendiente de cosas nuevas de lo que pasa entre ellos las cosas buenas malas que si yo bueno lamentablemente ya vamos todos teniendo edad ya como que estamos en la zona de riesgo de vida pero bueno nadie la tiene comprada y todos tendremos que marchar alguna vez pero viste como que se empieza a desarmar la escalerita bueno yo te veo bastante fuerte así que conservo el brazo fuerte y y ese buen humor que te he sabido conocer también el don de gente que tienes es impresionante Horacio de verdad y también te agradezco todo el tiempo que nos has brindado estamos grabando domingo es un día en el que casi nadie te da una entrevista así que te lo agradezco bastante también y me gustaría que de repente puedas no te voy a decir dar una conclusión de los hechos nada yo te pediría más bien lo que tú le puedas recomendar a esas personas nuevas que gracias a la película se están interesando en esta historia que les recomendarías a ellos qué les dirías para que también continúen así a lo largo del tiempo apasionados por esta historia icónica de la humanidad y bueno a ver decirte de corazón lo que te puedo decir es que esto es un legado de una historia de vida muy fuerte y que realmente yo creo que no tiene que morir nunca fíjate llevamos 50 años 52 ya y esto cada vez va evolucionando más y va evolucionando más y se va metiendo más en los corazones de mucha gente nueva entonces quien se arrima a esta historia que se arrime de corazón y que realmente el que se arrima rescate los valores de la historia el valor de la vida el valor del compañerismo de las emociones del llanto de lo que es el respeto lo que es luchar por un amigo por un familiar porque hay veces que nos toca la parte familiar que que no es lo mismo de la gente pero realmente de ese grupo que hubo de amigos yo creo que ellos ya se hizo una familia transmitir esos valores a quien pueda quien tiene hijos tratar de meterlos en que sepan de esto que sepan y aprendan de estas cosas que pasaron ahí y que los cargue más de humanidad porque yo te juro por mi hija mi hija más chica hoy día tiene 31 años subió conmigo al valle con 13 y hasta el día de hoy que tiene sus 31 años me agradece haberlo que la llevé al valle donde se dio cuenta de muchas cosas de lo que pasó ahí de lo que se sufrió del dolor que hubo en ese lugar y de lo que quedó en su padre en mí por ejemplo y lo asumió lo chupó y es una piba terriblemente noble mis hijas las dos pero ellas se dan cuenta de que su padre se ha hecho de cosas externas a veces como la historia de los andes que hasta el día de hoy la sigue forjando la sigue transmitiendo así que quien pueda ir al valle que vaya quien lo tiene como un sueño que lo cumpla que no lo deje adentro de un cajón que no lo meta en una mochila que traten de concretar lo que vayan que vayan que sea como sea quien tiene algo de la historia dentro del corazón porque esto se te mete en el corazón no en la cabeza entonces que vayan que vayan al valle como sea que vayan o que conozcan a los sobrevivientes que los escuchen pero que traten de ser mejores por medio de esta historia de los andes eso creo que puedo dejar amigo Lucho excelente todas las con el corazón Horacio no tengo la menor duda de verdad no tengo la menor duda eres va a sonar de repente distinto y no digo humorístico porque no es así pero eres como un corazón parlante eres sumamente emotivo como buena definición a decir Horacio muchísimas gracias no por favor placer y te agradezco mucho en memoria de Cochi de Javier Metol de Rafael y de todos los chicos que no vivieron que vos me dejes un lugar acá y que bueno hay mucha gente que me conoce muchísima pero bueno sé que con esto se puede abrir un poco más de saber quién soy o qué pasó con la historia y conmigo gracias a vos Lucho en serio de corazón te digo mil gracias gracias a ti Horacio Volati con nosotros técnico electromecánico piloto privado de avión radioaficionado y yo personalmente diría más bien amigo gran amigo estuvo con nosotros gracias por haber estado con nosotros esto fue Lucho Quirós presenta un saludo que no 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 Gracias.